tienen una función que se llama dual o tiene lo que es el split que hace que el piano se divida en el bajo y la otra parte sea el sonido que queramos un ejemplo aquí le pongo sonido del piano y le pongo la aplicación que viene siendo como el dual que es el bajo y tengo un bajo lo que me encanta de este bajo es que es totalmente orgánico suena acústico suena hasta la paleta los que pueden ver este vídeo que tocan el bajo el sentir la paleta es muy importante y este sonido lo tiene un poco más